¡Hello my brothers! Bueno amigos, este video es el más épico que he hecho porque se trata de que tengo que hacer como la botella challenge que caiga parada, pero en vez de la botella tiene que ser como un marcador Si este video llega a 40 likes, yo haré este mismo video, pero no con marcador, sino con un lápiz Sí, con un lápiz Tengo pensado hacer un pregunta y respuesta Donde ustedes me hacen preguntas yo respondo aquí a un video Acá abajo en los comentarios quiero que hagan preguntas para yo hacer un video sobre las respuestas Si yo veo que ya están en despreguntas, yo voy a hacerlo Pero si veo que hay poquitas, no voy a hacer nada Le mando un saludo a María José, que fue la que compartió el video pasado Compartan este video y los saludaré en el próximo video que yo haga Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola ¡No! 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 ¡Por qué! ¡No! 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 ¡No Así ¡No! ¡No! ¡Pero puede ser! ¡Miren! ¡One! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! He durado casi una hora intentando y nada, pero ahora... Espero que les guste el video, suscríbanse, dale a like, comenten y hasta el próximo video. ¡Chau! ¡No! ¿Qué es, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Gracias.